¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 personas a las que hostigan o persiguen, se terminen suicidando, o conspiran en los trabajos que ponen a todos en contra de que alguien termina haciendo un atentado para que termine perdiendo la vida en un accidente de trabajo. Porque si hay alguna cuestión de seguridad, tienen ellos haciendo las cosas para que termine muriendo alguien. En muchos de los casos, por ejemplo, cuando hay una, como en el mercado Corona de Guadalajara, y nos asegura que no había ningún cuerpo ahí, probablemente la teoría que se maneja por parte de la Agencia Federal Antidrogas de Investigaciones Secretas, AFAI, dice que mataron a una persona a golpes ahí, hicieron el incendio, entonces llegaron los bomberos, y cuando llegaron, dejaron todavía que se consumiera, pues no hicieron nada, dejaron que se consumiera, y luego ya después de que se consumió, se fue, lo apagaron, y luego se volvió a reiniciar y volvieron los bomberos y ya dejaron, vieron que el cuerpo todavía no se desechaba, o como se dice, se disolvía en el fuego, entonces a final de cuentas, y así en muchas empresas, es que no se asegura que en esa explosión de esa pintura, no conspiraron contra alguna persona, y terminaron asesinándola, y a final de cuentas, hicieron el incendio, y dicen, no, pues no, nadie murió, pero, ¿quién asegura? ¿Quién certifica? ¿No? Porque la autoridad le dice, no, no, llegan los servicios de emergencia, y si estos no reportan al servicio médico forense, o los que están ahí son integrantes del cartel La Plaza, y terminan diciendo, ¿sabes qué? Aquí no pasó nada, entonces, este, dejan que el cuerpo ahí se deshaga, y que el fuego haga su trabajo, ¿no? Entonces, este, así es como trabajan estos miserables del servicio secreto, civil, puerto y genocida de México, por eso cuando llego o salgo en la mañana, doy dos toquidos en el suelo, como por ejemplo esto, entonces, son modos operan, es igual, usan el ladrillo del perro, usan la alarma del carro, el sonido del grillo, el golpe en la pared, entonces, tienen, así como hay una de mil formas para morir, hay mil formas para hostigar, la casa que está aquí en color, este, color amarillo con rojo, tiene una camioneta Ford, también son parte del servicio secreto, civil, puerto y genocida de México, se dice que antes de que nosotros llegáramos aquí, habían conspirado contra un muchacho que lo habían acosado de violador sexual, en estas casas de aquí de, de este, y terminaron suicidándolo, o se terminó suicidando en una de estas casas, es así como operan estos, estos miembros del cartel La Plaza, así como los ves en estos carros, trabajan en empresas que son producto del lavado de dinero, en buenos carros, buenas casas, entonces, tienen un vasto imperio de, de, de lavado de dinero, prestan nombres, entonces, a final de cuentas, terminan, este, terminan, pues, este, siendo, pues, prestan nombres del servicio secreto, civil, puerto y genocida de México, y a final de cuentas, terminan lavando el dinero de las, de las drogas, ¿no? entonces, es un, es un vasto y, y grande imperio, vamos a proseguir, ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.